Ella no está buscando un novio Quiere salir a correr Quiero olvidarse el deseo Por el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un buen que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamá no es más de moda Empecé a meterle al tímpete que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del año Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el híjue puto se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta De lo que perdió Pa' que el híjue puto se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no quiere salir a joder Quiero olvidarse el deseo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se asalta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chapana al pared Que la pare Y cuando...